El poder de tu voz. Solo te pedimos la fuerza. Que quieras. Que apoyes. Que te conciencias. Que hables. Que grites. Que te comprometas. Que te pronuncies. Que te hagas presente. Que te hagas silencio cuando hay que serlo. Y que te hagas voz cuando toca. Y ahora es el momento. La fuerza de tu interior es mucho más grande que el universo. La felicidad está en ti. Está en mí. Está en el compromiso. Está en que tú entiendas. Que esta lucha. Es de todos. Es que tú entiendas. Que el poder de tu voz. Es mucho más fuerte. Que la fe de las montañas. Y que aquí. En este lugar. Aquí no se rinde nadie. A saco. 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 Amén.